En base a los informes epidemiológicos, realicé un estudio importante para ver efectivamente cuáles fueron los criterios por los cuales se decretó esta última cuarentena. Y dentro de los cuales, y los informes epidemiológicos decretados por el Minsal, claro, efectivamente hubo una cantidad aproximada de 140 pacientes que estaban como caso activo y una positividad sobre el 10%. Criterios por los cuales se decretó esta cuarentena. Son cifras similares a las cuarentenas anteriores, ya la tercera cuarentena que enfrentamos a nivel de comuna. Pero la diferencia está en que en la actualidad tenemos el pase de movilidad. Entonces eso, en ese sentido, llamo a la responsabilidad de cada uno de nosotros, primero a la vacunación, a acudir a cada uno de nuestros centros de salud para que cumplan con su proceso de vacunación, que es lo más importante para esto. Siempre durante todo lo que es el proceso de lo que nosotros hemos estado en cuarentena y no en cuarentena, el sumario sanitario siempre ha habido muchos incumplimientos, ya no solamente de la persona, sino que también de un local comercial, de restaurantes, siempre se han cursado sumarios más que nada. Oye, en cuarentena hay muchos que se preguntan, ¿el carnet de movilidad sirve, verdad? Sirve para transportarse y trasladarse dentro de la comuna en sí, para realizar temas esenciales, no para ir a trabajar. Ya, este es otro salvoconducto. Ese es con el salvoconducto colectivo, que es obligación del empleador entregárselo al trabajador. Lo primero tiene que ver con la forma de comunicar, nos parece que este es un tema 100% sanitario, y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy congruentes con eso y respetuosos con los funcionarios de la salud y funcionarias. Por esa razón, toda la entrega de datos técnicos lo hace un funcionario o una funcionaria de la salud. Y lo hacemos justamente en este espacio acá, que es el APS, es como el centro base que tiene el APS de la comuna, aquí en el Cefán de Constitución. Y esa es la razón por la cual estamos acá. Y lo segundo, también partieron los cordones sanitarios, el fin de semana va a ser de prácticamente todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 22 horas, de ahí sí que el toque de queda, porque aquí obviamente agradecerle a la gente que lleva varios meses, más de un año ya, en estos cordones, sobre todo cuando se han producido las cuarentenas, a los funcionarios del API, de la Marina, Carabineros, ARE, funcionarios del APS, funcionarios municipales, de emergencia, etc. Que son los que están ahí, al frente de esta situación. Eso lo vamos a retomar, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Recordar que este es un tema donde el municipio se pone a disposición de los funcionarios de la salud, en este caso de la Seremia, y toda nuestra colaboración para que este tema, teniendo como claro y como objetivo final, de que podamos salir rápido de esta situación.